Hola, soy José Guillermo. Hoy les voy a hablar sobre la aplicación de las ecuaciones cuadráticas de matemáticas del noveno grado del currículum nacional básico. Como objetivos, vamos a utilizar la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones. Y como contenidos conceptuales, la solución de ecuaciones cuadráticas mediante la fórmula cuadrática. Para esto requerimos que ustedes tengan conocimientos previos, que conozcan lo que es la ecuación cuadrática y usemos esta fórmula para resolver las aplicaciones y problemas. Entonces, para empezar, vamos con este ejercicio número 1. Tenemos que las edades de Carlos y Juan suman 68 años. El producto de estos es de 900. Entonces tenemos que encontrar las edades de ellos. Bien, para empezar, vamos a establecer a uno de ellos como nuestra variable de referencia. Vamos a decir que Carlos es X. Y Juan sería, entonces, por ello, la diferencia que hay entre la edad de Carlos y los 68 años que ellos suman. Entonces sería 68 menos X. Al tener esto, sabemos que si lo multiplicamos nos va a dar 900. Entonces, vamos a poner la fórmula de esta manera. X por 68 menos X igual a 900. Lo que es la multiplicación de la edad de Carlos por la de Juan. Ahora, hacemos lo que es la propiedad distributiva y obtenemos lo que es 68X menos X cuadrado menos 900 igual a 0. Reorganizamos nuestras variables y coeficientes, obteniendo el coeficiente más alto a la izquierda. Y obtenemos lo que es X cuadrado menos 68X más 900 igual a 0. Ahora, vemos que tenemos nuestros términos. Y los enumeramos o los mencionamos como las variables que tenemos aquí. Las variables de J, B y C para la ecuación cuadrática. Entonces, para el coeficiente de X cuadrado tenemos que vale A vale 1, mientras para el de X vale menos 68 y C vale 900. Entonces, tenemos A igual a 1, B igual a menos 68 y C igual a 900. Ahora, sustituimos en la fórmula y obtenemos lo siguiente. Aplicamos en la fórmula lo que es el valor de B, que es menos 68 y este, como se está multiplicando por un negativo, será positivo. Entonces, tenemos lo que es 68. Después, más menos, menos 68 al cuadrado. O sea, un número negativo elevado al cuadrado será positivo. Y 68 al cuadrado es 4624. Menos lo que es la multiplicación del 4AC. Sería 4 por 1 por 900. Y 4 por 900 son 3600. Entonces, tenemos 3600 restándole al 4624. Y esto nos va a dar el valor de 1024. A estos, le sacamos la raíz cuadrada al 1224 y obtenemos lo que es 32. Entonces, tendríamos lo que es 68 más menos 32 entre 2. Entonces, ahora tendremos dos fósiles soluciones. Cuando se le suma más 32 al 68, o cuando se le resta al 68 lo que es 32. Entonces, obtenemos lo que es 68 más 32 entre 2 va a ser igual a 50. Mientras tanto, tenemos el otro que es 68 menos 32 entre 2 igual a 18. Al tener estos valores, tenemos que si x vale 50, él será la edad de Carlos. Entonces, 68 menos 50 va a ser 18. Entonces, tendríamos lo que es. Si x vale 50, o la edad de Carlos es 50, la edad de Juan será 18. En el caso de que el x valga 18, o sea, la edad de Carlos, tendremos lo que es la edad de Juan como 50. Entonces, nuestra especial solución es que si Carlos tiene 50 años, Juan tendrá 18. O si no, Carlos tiene 18 y Juan tiene 50. Bien, ahora pasamos con otro ejercicio. El ejercicio número 2. Tenemos dos números naturales consecutivos. La suma del cuadrado de estos números es 145. Bien, sabemos que la suma del cuadrado de estos son 145. Entonces, son dos números seguidos. Entonces, tenemos un número x y el siguiente sería el x más 1, porque es el siguiente número consecutivo. Por tanto, vamos a decir que si x cuadrado más x más 1 es elevado al cuadrado es igual a 45, 145, perdón. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a sumarlos. Hacemos lo que es el binomio cuadrado, el perfecto. En este caso, ahí tenemos lo que es x cuadrado más 2x más 1 más x cuadrado. Entonces, obtenemos lo que es 2x cuadrado más 2x. Pasamos el 145 restando al otro lado y como tenemos aquí un 1, entonces serían 1 menos 145 nos va a dar menos 144. Y esto igual a 0. Ahora, dividimos entre 2 y obtenemos esta expresión más sencilla. x cuadrado más x menos 72 igual a 0. Obtenemos entonces lo que son los dos factores. Obtenemos lo que es x más 9 por x menos 8 igual a 0. Resolvemos nuestros factores igualándolos a 0 y obtenemos lo que es x igual a menos 9 y x igual a menos 8. Sabemos que x menos 9 no es una solución posible. dado de que este número no es un número natural. Entonces, el número menor es 8 y 9 no es un número natural por ello no es posible la solución. Por tanto, el mayor es x más 1. O sea, en otras palabras, 8 más 1 igual a 9. Entonces, nuestros números consecutivos serían el 8 y el 9. Con esto pasaremos a otro ejercicio. Un poco más difícil. Tenemos que la altura de una pelota lanzada hacia arriba desde el nivel de la Tierra a una velocidad de 40 metros por segundo es aproximadamente esta ecuación que tenemos aquí. 40x menos 5x al cuadrado metros después del lanzamiento. ¿Después de cuántos segundos del lanzamiento de la pelota pasa el punto cuya altura es 75 metros? Bien. Vamos a ver aquí cómo es el lanzamiento de la pelota. Vamos a ver que pasará por esta altura de 75 metros. en un punto dado y cuando va ascendiendo y en el otro cuando va descendiendo. Entonces, establecemos lo que es nuestra ecuación para resolver. Entonces, así planteamos nuestra ecuación. 40x menos 5x al cuadrado igual a 75. Ahora, a esta la igualamos a 0 y obtenemos lo siguiente. 40x menos 5x al cuadrado menos 75 igual a 0. Aquí, obtenemos entonces si reorganizamos nuestros coeficientes del mayor a menor obtenemos lo que es 5x al cuadrado menos 40x más 75 igual a 0. A esto le dividimos entre 5 y obtenemos lo siguiente. Lo que es x al cuadrado menos 8x más 15 igual a 0. Ahora, tomamos nuestros valores los coeficientes y tenemos la posibilidad de resolver para nuestra utilizando lo que es la ecuación cuadrática. Entonces, tenemos lo que es A igual a 1 B igual a menos 8 y C igual a 15 C igual a 15, perdón de estas porque sustituimos ahora esto y nos va a dar positivo 8 porque menos por menos va a dar positivo menos 8 al cuadrado va a dar 64 y 4 por 15 son 60 4 por 1 por 15 son 60 Entonces, tenemos 64 menos 60 van a ser 4 Entonces, la raíz de 4 sabemos que es 2 Entonces, tenemos 8 más menos 2 entre 2 va a ser igual a 4 más menos 1 Dándonos así dos posibles soluciones cuando x igual a 3 y x igual a 5 Por tanto, podemos decir que la pelota pasará por el punto cuya altura es 75 metros a los 3 segundos cuando está ascendiendo y a los 5 segundos cuando está bajando Con esto, vamos ahora a hacer un cuarto ejercicio Hay un rectángulo cuyo perímetro mide 42 centímetros Se quita de cada esquina un cuadrado cuyo lado mide 2 centímetros y se construye una caja de 80 centímetros cúbicos ¿Cuánto mide el lado del rectángulo? Bien, primero tenemos que visualizar lo que están pidiendo en el problema Dibujamos nuestro nuestro rectángulo cuyo perímetro de 42 y le vamos a quitar en cada esquina 12 centímetros de un cuadrado de 2 centímetros del lado Ahora al tener esto puesto que necesita una altura de 2 centímetros entonces se le quita en cada esquina 2 centímetros del lado como lo hemos dicho y vamos a llamar x a largo del rectángulo entonces si le estamos quitando 2 centímetros en cada lado del rectángulo estamos restándole 4 en realidad y la la base de la caja sería entonces lo que es x menos 4 estamos quitando 2 y 2 entonces la base de la caja será esta distancia por ello tenemos que si el perímetro es 2x más 2a igual a 42 el ancho de la caja será ahora 21 menos x porque estamos restando simplificando esto lo que es el 21 tenemos lo que es el 21 menos lo que estamos restando de este rectángulo bien entonces tenemos que si el volumen es la altura por lo que es la base de la caja por el ancho de la caja que sería el a menos 4 obtendremos esto 2 porque es la altura que hemos dicho aquí que vamos a tener de alto por x menos 4 por 21 menos x menos 4 porque sabemos que el ancho del rectángulo va a ser este y como le vamos a restar menos 4 de cada lado es esta ecuación entonces tenemos al multiplicar todo esto tendremos lo siguiente organizándolo tenemos 2 por x menos 4 por 21 menos 4 son 17 menos x igual a 80 al ser una ecuación cuadrática factorizamos y tenemos este resultado tenemos lo que es x cuadrado menos 21 x más 108 porque multiplicamos los dos factores entonces tenemos aquí nuestros valores de a b y c el a igual a 1 b igual a menos 21 y c igual a 108 aplicamos la fórmula para resolver la ecuación cuadrática y obtenemos lo siguiente tenemos que el b es menos 21 y el menos por menos es positivo entonces tenemos 21 más menos lo que es el 21 al cuadrado menos 21 al cuadrado que se hace positivo menos 4 por 108 y restando el este 4 ac al 21 al cuadrado nos va a dar 9 y la raíz de 9 es 3 entonces tenemos ahora dos posibles soluciones cuando al 21 le estamos restando el 3 y cuando le estamos sumando el 3 21 menos 3 entre 2 va a ser igual a 9 y cuando le sumamos 21 más 3 entre 2 va a ser igual a 12 entonces la dimensión del largo es de 12 centímetros y el ancho es de 9 centímetros porque el largo siempre es mayor que el ancho entonces estas son nuestras dimensiones de la caja bien comprobamos estos valores del largo y del ancho tanto del perímetro como el volumen para ver si cumplen las especificaciones del problema tenemos entonces que si A es igual a 21 menos 12 que es el largo de la caja es igual a 9 coincide con lo que hemos visto y el perímetro va a ser igual a 42 entonces metemos nuestras dimensiones y tenemos 2 por 12 son 24 más 18 de 2 por 9 son 18 y nos va a dar 42 y el volumen de la caja era en 80 centímetros cúbicos entonces tenemos que 2 por el largo menos 4 por el ancho menos 12 va a ser igual a 2 por 40 porque 12 menos 4 son 8 y 17 menos 12 son 5 entonces 2 por 40 va a ser igual al 80 centímetros cúbicos entonces con esto hemos alcanzado nuestros objetivos hemos aplicado lo que es la fórmula las ecuaciones cuadráticas para resolver estos casos prácticos entonces espero que lo hayan entendido y muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo video